Mañanita, mañanita, mañanita de placer Así estaba la mañanita cuando te empecé a querer Así estaba la mañanita cuando te empecé a querer El anillo que me diste fue de vidrio y se quebró El amor que me cubriste fue poquito y se acabó El amor que me tuviste fue poquito y se acabó Mañanita, mañanita, mañanita de placer Así estaba la mañanita cuando te empecé a querer Así estaba la mañanita cuando te empecé a querer Me escribiste en la arena, me firmaste en el mar Y en la firma me pusiste que jamás me ibas a olvidar Y en la firma me pusiste que jamás me ibas a olvidar Mañanita, mañanita, mañanita de placer Así estaba la mañanita cuando te empecé a querer Así estaba la mañanita cuando te empecé a querer El rosal cría la rosa, el clavel cría el clavel La madre cría a sus hijos y no sabe para quién La madre cría a sus hijos y no sabe para quién Mañanita, mañanita, mañanita de placer Así estaba la mañanita cuando te empecé a querer Así estaba la mañanita cuando te empecé a querer Así estaba la mañanita cuando te empecé a querer